En el centro histórico de Perú-Lima, o de Lima-Perú mejor, locales para divertirse, para pasarla bien en Perú. Despachos exclusivos de CQC-HCTD, mostrando lo que otros no muestran. Desde el centro histórico de Lima, mostrando la vía nocturna de Perú, centro turístico del mundo. Perú celebrando sus fiestas pa' quedar así. Y aquí la libeña, la libeña retornando a su tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!